señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular como siempre le tenemos grandes invitados y sobre todo hoy que es de las primeras damas que llega a nuestro programa comunicadora social periodista de la universidad autónoma del caribe y es mi colega y amiga Vera Judit Díaz Granados Armenta quien tiene una vida muy interesante que ha pasado por el periodismo más de tres décadas de periodismo y es de las pocas periodistas aguerridas judiciales que está en Barranquilla expertas sobre todo en esta fuente por supuesto ha pasado por todas las fuentes habidas y por haber como este servidor pero muy pocas periodistas judiciales especializadas en ese tema es nuestra gran invitada de honor recuerda que magazine espectacular llega a sus 18 años ya aquí cerquita en este mes de diciembre y nos escucha y nos ve en www.cadena radialalibertad.com.co haciendo clic en la app de radio tropical 1040 AM ahí a las 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche van a escuchar y ver esta importante entrevista pero a su vez nosotros ya hemos tenido convenios con muchos medios de comunicación que han pedido por favor solicitar que estén con nosotros trabajando de la mano transmitiendo en nuestro programa y con mucho gusto en magazine se ha expandido en hasta los Estados Unidos que tenemos la oportunidad de compartir con Luis Ángel Luis Ángel Molero en la rumba radio junto con mi hermanito del alma Alfonso Gualdrón Barranquillero y Luis Ángeles venezolano pero sus plataformas digitales toditas están en Estados Unidos precisamente en el estado de la Florida pero que se expanden usted busca fácilmente la rumba radio hace clic ahí y a las 7 de la mañana escucha nuestro programa en un horario prime time para los Estados Unidos y el resto del mundo que es donde está el mayor surfing de sintonía lo mismo llegamos un momentico bajamos ahí a Cancún México con su López con dimensión total gracias su por acompañarnos ya hace año y medio y Andrea Guerrero Guerrero con plataformas digitales en República Dominicana Centro Multimedios Huellano es la red total globalnewscenter.com en nuestro portal web donde este servidor tiene la oportunidad de compartir noticias de Barranquilla, Atlántico y Colombia y también La Brecha Dorada que es una revista digital en la cual yo participo y la directora es Silvia Bolaño Fuentes una egresada de magazín espectacular Pupila Mía que la dirige magistralmente aquí en la ciudad de Barranquilla y complementando con las pupilas que están regadas por el mundo María Teresa Palacios está allá trabajando en las Carolinas en Colombia se trasladó de fue contratada por una emisora allá en Carolina en Colombia y pasó de Miami a este estado y Claudio Tobar Tellez que se encuentra entre Filadelfia y Nueva York en el estado de la Florida también está otro barranquillero Rubén Darío Acuña y un guajiro barranquillero Jorgito Socarrás que estudió con Vera y con este servidor por los lados de Bogotá está Quique Carrillo y Ramón Soto que reproducen nuestro programa un barranquillero y dos barranquilleros aquí que nos apoyan y tengo cuatro pupilos allá Gloria Moreno, Carlitos Pérez Junior, Georgina Salazar y Andrea Zuleta Gutiérrez y el don David Lascano Romero está en Chile y don Antonio García Guzmán está en Croacia llevando nuestro programa bien lejos por allá en el continente europeo y en Barranquilla Janet Gómez Contreras está Lili Gutiérrez Nuestra Señora Reina del Carnaval 2025 Ronald Polo Soto, Janet Ferreira, Betty Peláez, Jaime Guzmán Vanessa Miranda y Marianela Torrado ambas pupilas en CTV Noticias se me las llevó Rafa Casadiego pero bueno en su crecimiento periodístico Charon Martínez Juan Sebastián Mojica Echeverría mejor dicho han pasado 18 años de Magazine Espectacular y gracias a que estos colegas han formado sus propias carreras como Haider Caro también han estado Gabriel Santo Domingo etcétera, etcétera gracias a estos colegas a nuestros invitados a nuestros patrocinadores Magazine Espectacular sigue creciendo bueno Vera, alfombra roja para ti tú eres de la casa gracias y este es un programa en honor a ti al ser mujer madre cabeza de hogar al ser una gran periodista barranquillera que se ha destacado en tres décadas de periodismo bienvenida a Magazine Espectacular Vera gracias Alex a usted un saludo muy especial a todos los seguidores porque no voy a dejar todo el reparto que usted acaba de entregar pero sí, qué chévere ver cómo usted con su esmero y su trabajo ha logrado llegar y cubrir tantos puntos del mundo ya podemos hablar del mundo ni siquiera Colombia ni América ni nadie a eso se desbordó pues honrada con que usted me haya tenido en cuenta en este programa para el día de hoy bueno Verita hablemos de la parte de los inicios de tu carrera como periodista estudiamos la carrera creo que en plena carrera tienes la bendición de que tu hijo mayor te retiras un poco después vuelves e ingresas te conectas conmigo con este servidor y con otro combo egresas ¿qué pasa ahí? ¿cómo nace Vera Judit periodista? bueno Alex no es fácil no es fácil cuando uno bueno en aquel entonces el año 87 ingresé a la Universidad Autónoma como usted lo manifiesta en el 88 me retiré un semestre mientras tuve a mi hijo mayor que ya hoy en día tiene 36 años el mundo va va pasando ¿qué pedizó abuela? ya me acaba de hacer abuela bueno ya ni acaba ya tiene 6 meses el gordito gracias a Dios creciendo la familia por ese lado y fueron digamos que fue una cosa circunstancial porque yo al momento de ingresar a la radio siempre me gustó la radio en la época de nosotros era radio, televisión y prensa no se hablaba de medios digitales como ahora a mí no me gustaba la radio me gustaba la prensa a mí me encantaba para que te des cuenta y sobre todo que muchos profesores me decían que yo tenía muy buen tono de voz me acuerdo tanto eso sí del profesor Jorge Humberto Klee profe que lo quiero tanto el profe le encantaba el profe Yuri Portacio también me decía que yo tenía muy buena voz Yuri por cierto creo que todavía está en la voz ¿cómo que se llama? que tenía la tremenda voz ¿cuál? el alto que tenía que identificaba Radio Cultural Unia Autónoma Walter Bernet Walter Bernet tres monos teníamos nosotros pero Walter nunca me dio clases a mí a mí sí me dio clases Walter y Yuri en la época mía él era el director de Radio Cultural Unia Autónoma pero nunca me dio clases de radio a mí a mí me dio fue Yuri televisión me dio el profe Jorge Humberto Yuri creo que radio también me dio Wilber Fábregas Wilber Fábregas también él era el que daba radio bueno yo salgo de ahí circunstancialmente como usted lo manifestaba pues yo tenía mi hijo y yo me había separado de mi matrimonio y tenía que seguir adelante ¿no? yo me dediqué que fue al comercio yo compraba todo tipo de mercancía de prendas de vestir de mujer de hombre de niño calzado correas yo vendía de todo vale bueno droga y el cuerpo no es lo único que me faltó por vender pero cualquier día un allegado de la familia Edgardo Arevalo que hoy en día es fiscal seccional en Soledad él me llama porque él le tenían que hacer una cirugía y él tenía que dejar un reemplazo la persona que le hiciera la incapacidad en Noticias Ya que estaba en Radio Mar Caribe la época de oro de nuestra emisora añoro mucho Radio Mar Caribe pero de la época de Don Efra y del negro Perea Vivo ya después me dio mucho dolor cómo terminó esa empresa pero bueno él me llama y yo llego a Noticias Ya inicialmente pues haciéndole la incapacidad a él y luego por circunstancias de la vida cuando él retorna a él le sale empleo en Caracol Radio aquí en Barranquilla entonces quedó la vacante y me dejaron a mí sin embargo en ese en ese lapso de tiempo entre la permanencia mientras hacía la licencia y la permanencia surgió una vacante por unos días porque creo que la compañera que cubría económicas que era Vilma Sánchez Ginete Vilma se casó no sé qué novedad tuvo entonces también creo creo que enviudó de nuestro colega al principio de Hélder yo conocía a Hélder claro Hélder iba a buscarla ella ya a la empresa y todo quedaba en las 72 con 43 43 donde queda la universidad una universidad donde queda hoy en día una universidad entonces también hice económicas pero luego cuando ya terminó económicas Edgardo renuncia y se va para Caracol entonces queda la vacante y los directores o los dueños de la empresa en ese entonces que eran Osvaldo Zampallo y Jaime Rueda me dijeron que si me podía quedar que si me quería quedar cubriendo judiciales yo le dije que claro que sí con mucho gusto y ahí arranqué ahí duré tres años siete meses luego Helman hincapié por circunstancias de la vida en Emisor Atlántico tiene que irse de la ciudad de Barranquilla hacia Bucaramanga Bogotá y Bucaramanga fue amenazado de muerte amenazas y eso entonces queda la vacante de Helman y como usted lo manifestaba yo era de las pocas mujeres en ese entonces que cubría la fuente judicial porque esa fuente era muy muy machista digámoslo así claro entonces Jorge Cura me contacta y me lleva para Emisor Atlántico allí duré catorce años trece años y ocho meses exactamente pero bueno mientras que duré por prestación de servicio se llamaba en ese entonces ahora hay contratación y todo eso ahí duré esa fue mi gran escuela todavía es mi escuela yo tengo más de doce quince años que salí de allá y yo llego a una reunión y me presento y todavía la gente me dice usted es la de Jorge Cura imagínese usted ese fue mi sello gracias a Dios tengo un buen prestigio en el área periodística de allí salté a Caracol quería experimentar cadena nacional me llamaron de Caracol cuando tomó la dirección Víctor Herrera él me llamó y también para que cubriera judiciales pero me encuentro con que en Caracol no solo cubre judiciales en Caracol cubre tú tienes que ser tobero de todo manejar de todo tipo de información entonces fue una gran escuela aunque ahí nada más duré nueve meses después salté a a Emisoras ABC donde también Ventura Díaz me llamó el prestigio que logré gracias a Dios con el cubrimiento de la fuente judicial era mi puerta mi carta de presentación puerta abierta Ventura me llama para que coordine el primer noticiero de Crónica Roja como se le llamaba antes a la fuente judicial que existió en la ciudad de Barranquilla se llamó ABC al Rojo lo coordiné durante siete años paralelamente a a estar coordinando el noticiero llegué a la alcaldía a en calidad de asesora del área de del doctor Guillermo Sirtori en la oficina de prevención y atención de desastres que ahora se llama ahí estuve tres años la primera administración de Alex Chara ahí estuve yo de ahí salgo o me sacan en el año 2011 cuando ya nace Verita sigo con ABC al Rojo y paralelamente ingreso ya de planta a Cooper con CTA donde estaba pues en calidad de gestora inicialmente manejando el cliente Secretaría de Salud de la Gobernación del Atlántico ese era mi cliente entonces yo llegaba allá a CooperCon cuando salía o se anunciaba programación de pautas para para la ciudad de Barranquilla o el departamento del Atlántico en CooperCon permanecí cerca de 16 años entre el tiempo de gestoría y cuando ya llego a la planta principal a quedar ya de fija en la entidad tengo un año y medio que salí de allá ahora mismo estoy en el portal noticias y conceptos y mucho más dedicada a de mi amiga Aldira Chamorro Aldira Chamorro un gran ser humano me tendió la mano y todavía me la tiene un terrón de azúcar siempre le he dicho que ella es un terrón de azúcar gran ser humano yo me hice amiga de Aldira fíjese las noticias malas como lo unen a uno también yo la conozco a ella porque ella ingresa a la chiva periodística me decía no la chica que está en el seguro social pero en ese entonces pues lastimosamente fallece mi madre ya van a ser 20 años el otro año que la vieja judí tiene 20 años que se nos va se nos fue y Aldira me guió mucho porque mi madre sufrió mucho en la clínica general del norte luego con mi papá mi papá tiene ya cumplió 14 años de fallecido también también Aldira estuvo allí para guiarme y ahí tenemos la amistad fíjese noticias malas como nos unieron algunas veces el dolor une sí señor entonces ahí estoy con ella totalmente diferente manejar portales trabajo desde casa trabajo desde noche y sobre todo ver a que hiciste la transición a tiempo porque a nosotros los veteranos nos cuesta la digitalización de nuestros medios yo yo fui gomelo al principio de decirte yo no me puedo quedar aquí solamente con la grabadora de San Andresito correcto bueno pero usted me enseñó bastante también en Copercón claro es que yo cuando empezamos el noticiero es que la pandemia nos enseñó nos enseñó muchas cosas no es que yo desde antes de pandemia comencé a explorar el Zoom y el Google Meet cuando me llega la pandemia yo estaba orinado de la risa porque todo el mundo estaba enredado no sabía manejar claro le costó por ejemplo mira que tú estás en tu hogar y yo estoy en el mío pero la mayoría de mis artistas que pasan por aquí están por fuera correcto en cualquier lugar del mundo y hoy nos están usted está grabando en Barranquilla pero este programa no sabemos hasta dónde va a llegar esa es la ventaja de la información me llegan notificaciones de Nueva Zelanda de Croacia de República Dominicana me llegan de 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 cómo es de Finlandia me llegó una vez excelente programa imagínate tú por eso algunas veces digo buenas tardes buenas noches buenas madrugadas porque no sé en qué momento van a ver el programa claro claro fíjese que uno va aprendiendo y eso lo aprendí la 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 era digital fue una buena escuela Copercón para mí ahora esto pues ya ya yo monto ya yo edito hago fotos en fin ya uno va como que puliéndose digámoslo así pero digamos que el trabajo a Don Oren que tengo también paralelamente en estos momentos es el trabajo por la población con discapacidad claro mi última hija yo tengo dos hijos el mayor tiene 36 pero la menor tiene 12 se llevan 23 años de edad mis dos hijos entonces la niña me nació con síndrome de Down y eso es una escuela y eso es una escuela sí tú tienes PhD maestría escuela de la vida escuela de la vida verita bueno para que no sepa para quienes quieren saber también hace poco le hicimos un homenaje a su hermano Hugo Díaz Granado Jarmenta el famoso Paco Paco José Lito Carnaval como quiera llamarlo Paco Paco y todo él tiene varios varios nombres Hugo nada más cuando va a votar Hugo Díaz Granado cuando va a votar o cuando va a cobrar sus cheques y todo eso allá en el colegio donde dicta clases y ustedes han sido aparte de hermanitos amiguitos llaves brothers de los pocos hermanos que se ven unidos como ha sido esa empatía de ese apoyo que tienes tú con tu hermano de unos hijos que tienen una una capacidad diferente porque Hugo también tiene dos hijos en esa situación correcto ¿cómo se apoyan ustedes? ustedes son hermanos para todo sí gracias a Dios Dios nos dio esta fuerza nos dio por ahí hay una frase muy popular que dice que Dios no le manda a uno pruebas que uno no puede superar y yo creo que es una nos hemos convertido en la ciudad de Barranquilla en unos abanderados por los derechos de las personas como usted lo dice mis dos sobrinos los dos hijos de Hugo son chicos con condiciones diferenciales como se les dice ahora el mayor es autista y el segundo tiene una no es enfermedad es una condición huérfana que se llama Pride de Wing y Verita pues que tiene síndrome de Down hay que indicar que Germán mi hijo mayor es un chico regular normal y ya es profesional trabaja en fin y ya se nos fue de la casa también entonces es la vida Ale es la vida el tener una persona ya yo hablaba de discapacidad por mi sobrino y yo vi todo lo que sufrió entre comillas mi cuñada y mi hermano con el hecho de que en aquel entonces mi sobrino mayor tiene 23 años en aquel entonces no se hablaba de inclusión para nada para nada y de hecho a mi sobrino jamás lo aceptaron en ningún colegio de Barranquilla ni siquiera en un colegio de una pariente que era un jardín infantil imagínate tú y ella ella si así es la familia que puede pero yo no tengo personal para atender a Luis Carlos entonces todavía con Verita yo lo viví y uno lo sigue viviendo en la educación y en la salud porque todos los derechos de ellos están lindos se habla mucho de inclusión pero no incluyen nada correcto se habla muy bonito pero del dicho al hecho como digo yo popularmente entonces es la vida y qué chévere ver que uno hombre hombre uno siembra una semilla ahí en una persona y que la gente confía en ti porque se logran las cosas se sacan las órdenes he hecho una alianza entre comillas porque no trabajo con ellos tengo que aclararlo los quiero muchísimo a todos como es la gente de la personería distrital de Barranquilla el doctor Wilson Llanos para mí es como yo le digo el padre de Verita sin haberla hecho él es el padre un padre adoptivo de todo ella es nuestra sobrinita de todos los amigos del periodismo a los que conocemos a tus hijos sobre todo a Verita que es un un rayo de sol él me decía que no sé qué colega era la que me decía o qué colega era un hombre decía esta es la pela que tiene más tíos en Barranquilla Verita vamos no hablemos de los dolores porque ya cada uno tiene su no, no, no tranquilo eso no es eso no es superada perdón las satisfacciones que te ha traído el periodismo pues Alex eso como te venía relatando el solo hecho de ser de las pioneras en cubrir fuente judicial que a pesar de que tengo X número de años que digamos que ya no estoy metida de planta en la fuente judicial todavía la gente me consulta me llama me reconocen sí mire que yo me presento Verájud y Díaz Granado y como yo siempre me presenté así Verájud y Díaz Granado oiga usted es la de Jorge Cura usted es la de Jorge Cura todo el mundo me identifica por Jorge Cura le agradezco mucho a Jorge fue una linda escuela 14 años que estuve allá pues digamos que ya hice el lanzamiento entre comillas a otros a otros puntos como fue el concursar a un premio de periodismo por una nota o por un trabajo que no era judicial que era de carnaval y de carnaval hablando de inclusión y fui totalmente excelente excelente pero la idea era que que se te hiciera uno el homenaje como periodista como madre como abuela y sobre todo como amiga porque hemos compartido muchas muchas situaciones en nuestra vida y lo que queda es eso los bonitos recuerdos el haber pisado un aula contigo el compartir en la chiva periodística en la cual también estuve medio bailando por ahí un poquito con ustedes cada vez que tú me abrías las puertas de tu hogar me sentí en casa y lo bonito de seguir compartiendo después que ya tú bendito Dios te lograste pensionar y todavía mantenemos esa amistad en lo que quiero darte las gracias por ser de las pocas amigas que tengo en el periodismo yo lo dije también a Juan Carlos Jiménez que es un gran amigo mío son pocos o sea tú conoces de pronto 500 mil colegas 500 mil personas pero con los dedos de la mano tú tienes pocos amigos agradezco amistad agradezco aprender de ti porque yo el que tiene que aprender de ti soy yo porque yo me digo no joda yo no sé si yo hubiera podido estar en la situación que estaba y ella llora putea se cae pero se levanta total es la vida ese es tu libreto total si es que uno no puede quedarse allí en la lamentación el dolor que si yo hubiera que si yo hubiera cometemos errores en la vida todos somos seres imperfectos pero vamos para adelante ahora estamos nada menos y nada más que en la lucha por evitar el cierre del colegio donde tengo a mi hija que es de los pocos colegios entonces imagínese usted de los pocos colegios inclusivos que hay y lo van a cerrar entonces bueno ahí ¿cómo se llama el colegio Verita? el colegio seminario conciliar San Luis Beltrán ahí estamos en esa lucha bueno Verita gracias por acompañarnos este es tu casa como quieras con mucho gusto y te pueden leer en noticias y conceptos punto com ¿verdad? sí señor claro que sí sí ahí también soy todera bendiciones Verita igualmente Alex cuídese mucho saludos a